Acá roba la pelota Emiliano Martínez, la va descargando hacia afuera, atención, por parte de Ocampo, el pase al medio, el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! Del Club Nacional de Fútbol, robaron la pelota por parte de Martínez, lo entregó muy mal, Villa Española la cambiaron hacia afuera y apareció para terminar definiendo el número 9, aparece Gonzalo Vergesio para empujar la pelota, era un error, horror de Villa Española, que se paga caro en este tipo de partidos que se paga caro frente a Nacional y Vergesio se recupera después del penal fallido, tanto para Nacional, tanto para Animal del Parque el Club Nacional de Fútbol 1, Villa Española 0-20 Una pelota robada impidió que Villa Española tuviese la protección que realizaba con muchos jugadores Muy bueno en el anticipo Emiliano Martínez, y no solo en el anticipo, sino después en su carrera larga la zancada que tiene Emiliano Martínez, terminó provocando el desequilibrio y después certero en la habilitación para Brian Ocampo Toda la categoría de Emiliano Martínez, yo diría que es el autor importante en la gestación de esta definición de Vergesio y muy bien también Ocampo, que con la posibilidad de Lujar Arquero, termina dejándolo en el punto penal solito a Vergesio para que no fracase el goleador y sí, todo mérito de Emiliano Martínez, muy bueno de Ocampo culminación del goleador que terminó agradeciendo a sus compañeros Gana Nacional que impone las condiciones Es el undécimo de Vergesio en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Balón que le va quedando a Santiago Ramírez Ramírez para Pablo Silva Aparece y recibe y otra vez y corta el equipo tricolor que se viene con la pelota Balón para Vergesio, atención Solo y aparece por el otro lado el equipo tricolor con Ocampo Acelera por el primero, por el segundo, va Metele el sombrerito por arriba del arquero ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Pero qué brazo! ¡Qué barbaridad Ocampo! ¡Qué definición! ¡Espectacular del número 7! Quedó mano a mano con el arquero Silva y lo aplicó un sombrerito con la pelota por arriba una vaselina como lo dicen por Europa una exquisitez de Ocampo para ir en el mano a mano colocar el segundo gol de Nacional en 24 minutos el tricolor empieza a enterrar el pasado de la Copa Sudamericana y empieza a crear la ilusión por la apertura ¡Golazo de Ocampo! Y Nacional con Campo Ferpil para golear en el día de hoy Una joya es la jugada de gol que acaba de realizar el equipo tricolor están repasando a ver si había posicionado en la entrada pero cómo comienza esto con la combinación de Cándido y Cantera sobre el lateral izquierdo en el campo de juego de Nacional velocidad de la interpretación de cómo había que salir rápidamente Nacional en ataque y después balón hacia Bergesio que no demoró ni un segundo y metió de media vuelta un pase filtrado en diagonal a espaldas de todos los jugadores de Villa Española para la penetración de Ocampo y sí, la maravilla de la calidad de Ocampo es lo que termina entregando como obsequio final el lucimiento absoluto para un gol colectivo para un gol creado por varios jugadores culminado con la preciosidad y el lujo de Brian Ocampo Es el segundo de Ocampo en el torneo Vamos que vamos en Fútbol País Balón que le va quedando a Gonzalo Bergesio que acelera la pide de Alessandro por el medio va para el argentino el remate al arco ¡Gol! ¡Gol! de Nacional Andrés D'Alessandro el número 10 llegó el gol de la Argentina tan deseado que parece como si hubiese venido un barco más o menos con el tiempo que se demoró con el bar tanto para el 10 Andrés D'Alessandro lo pedían en cancha aparece y anota Nacional 3 Villa Española 0 después de 2 minutos y medio 3 festeja el gol el tercero del tricolor que gana el partido Cruzaron la frontera la aduana los pararon que es el video arbitraje pero no pudieron evitar que el pase de Gonzalo Bergesio para Andrés D'Alessandro terminara con la pelota dentro del arco y después de ver todo el papeleo le termina dando el primer gol a D'Alessandro con la camiseta de Nacional esa zurda que entró en el partido y que marcó la preponderancia que tiene la calidad de su técnica tiene un premio y el premio es que le entrega Nacional el 3 a 0 y en el bar no se tomaron ninguna para anularle el gol es el primero de D'Alessandro en el torneo vamos que vamos en Fútbol País